A la alegría, a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Yo soy Dante, con mis compañeros vinimos a la plaza porque desde acá salía la marcha. Venía a cantar una murga y todo, pero llegamos y no había nadie. ¿Cómo cambian los tiempos, jefe? Pensar que antes para venir a una marcha me tomaba una grapita con limón. Y hoy para venir me tomé dos. Homeprasoles. Yo soy Tito, siempre fui muy bichero. Yo cuidaba más al perro del comité que al miniógrafo. El perro se llamaba Lenin. Se me perdió en una marcha. ¡Lenin! ¡Lenin! Oh, tranquilo, Tito, tranquilo, tranquilo, ya pasó. Yo soy Silvia. Antes era la que se quedaba hasta tarde barriendo el comité. Sin embargo, ahora sigo barriendo el comité. Con mis compañeros de lucha hace 50 años que venimos buscando la utopía por todos lados sin éxito. Así que decidimos esta noche salirla a buscar por otro lado. ¿Ustedes están buscando la utopía? Deberían probar esta pastilla. Se llama Enter. Es lo último en tecnología. Lo hará viajar hacia otra dimensión. Hacia una nueva generación. ¿Qué damos? ¿Qué damos? Un, dos, tres. ¡Pero esto pega más que un granadero! ¡Nos tomamos la que más contín come, palestrán! ¡Esto es lo que necesita la izquierda! ¡¿Qué necesita la izquierda?! ¡Horgasmos! Esto sí que es la revolución, ¿eh? La revolución ya no se hace en pegatinas ni pintadas. Se hace a través de los dispositivos. Con 280 caracteres. Y ya no es más a redoblar. Ahora es... ¡Arreptuitear! ¡Arreptuitear! ¡A bienveniéndome yo en Twitter! Sí, sí. Le dije que me haga una cuenta ahí para que no se den cuenta que soy yo. Y le puse un arroba sencillito ahí. Arroba Fernando Pereira. Dejá de hacer oposición al pedo porque cuando precisamos hacer oposición por algo que va a la pena, tenemos menos fuerza que el agua sin gas. ¡Oh, bueno! ¡Contra el arroba! Yo tengo una cuenta discreta en Instagram. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me dice, arroba, me decís feminazi, pero me importan el croco. ¡Ah, sí, sí! Mira qué buena, ¿eh? ¡Ah, está buena! Y yo me hice una cuenta de Facebook. Y dice así, la mía, ¿verdad? Eh, Carolina, ¿cómo se festeja el cumpleaños de Botevino cuando se le estanta el julio y que no le guste que vaya a preguntarle a Bruno Mauricio de Zamala? Arroba, se suba, aloe vera, punto com. ¡Feliz Navidad, buenas noches, perdón! Está grabado. ¡Merry Crisma! ¡Merry Crisma! Yo ni siquiera sé cuando empezaste el nuevo mundo. ¿Qué caras que te digo? Sí, mi gatito Dante. Enter comenzó a hacer efecto. Ya podrán buscar una utopía. Por otro lado, bienvenidos al universo de las aplicaciones. En el comienzo, el hombre creó la tecnología y dijo, ¡Se va a Internet! Y la Internet fue y llamó a la luz conexión y a la siniebla la llamó sin señal. Y trajo las aplicaciones a su imagen y semejanza y las bendijo diciendo, ¡Crecer y viralizados! ¡Llenar esta tierra de dispositivos y aplicaciones! ¡Y controlar todo cerebrito que se conecte a la red! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡Miren! ¡Miren! ¡Tito Norte! ¡Estallaron usuarios y militantes! ¡El Metronomenta! ¡Miren aquella! ¡Le está escribiendo a Alex! ¡Salí de ahí, reina! ¡Yo te ayudo! ¡Ahí se cayó WhatsApp! ¡Se debe estar contando con la aplicación del Bravo! ¡Pregunta con el público! ¡Sean bienvenidos a este universo digital! ¡Somos aplicaciones! ¡Sembre y con nos pueden descargar! ¡Estamos a su servicio! ¡Venimos para darle una mano! ¡Está a su exposición todo un contenido ilimitado! ¡Videos, canciones, audio! ¡Podés hablar y podés chumear! ¡Ganar muchos seguidores! ¡Que tu perfil sea ideal! ¡No tenés que ser ni muy astuto, ni muy inteligente, ni muy buena gente! ¡Si quieren, ha hecho alma, les tiene 43.000 seguidores! ¡Un colo artificial! ¡Llegó la A! ¡Llegó la A! ¡No pide su celular! ¡Mire pa'l frente a matar! ¡El Twitter en una cloaca para poner el ojo a la vista! ¡Podemos evitar tus tropas y no ganarte el psicoanalista! ¡Asíble como un potero para venir y estigmatizar! ¡Decirle de cuenta tuya lo que es la vida, no te animar! ¡Pero eso es lo lindo que tiene! ¡Twitter! ¡Humor, sátira, picardía! ¡Actores porno que Graciela Bianchi se los confunde con doctores del Hospital El Cerro! ¡A mí no es esa cosa! ¡Yo no tengo nada en contra de Instagram! ¡Pero vos entrás ahí y aparece una modelo hegemónica y te dice ¡Opinar de los cuerpos está mal! ¡Vos entrás a Twitter y es una carnicería aquello! ¡El comentario más tranquilo! ¡Dale, gordo! ¡A flojarle a los churros del tablado! ¡Te tiras por General Flores y salís rodando! ¡Para darte un abrazo a los mil de años empieza en el septiembre! ¡Para, para, para, para un poquito! ¿Qué te haces el zarpado? ¡Es un pajarito en el pecho! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Gracias! ¡Una rosa! ¡Gracias! ¡Una rosa! ¡Gracias! ¡Sigue la chapa del costado! ¡Ay, el EF y el acabado! ¡Ja, ja! ¡Sigue la chapa del costado! ¡Ay, mi gente! ¡Sigue la noche! Tu buena época de Gloria Reconocemos su historial Acá por el 2008 Y ahora no sé quién es vestirar ¿Concentados al costado de la compo? Vimos a Facebook convertirse en un culor Hoy solo quedan amigos de la escuela Y te recuerda que cumpleaños hoy Primero fue tu interés o muchacho Y luego Italia por conceitar Los que me pedí yo te lo han cortado Siempre con Facebook allá tiene cañón Subiendo fotos de un perro abandonado O compartiendo de charlar una canción Estoy feliz, mis imágenes las subo cada vez más rápido Eso es porque estás 4G Yo me siento sola, estoy en lo del río Eso es porque estás 5G Pobrecito feliz, feliz que te presento a alguien Mirá conmigo, mirá conmigo Normal es el Instagram, mirá la foto de que te gusta Es algo que te más fuerte que nunca, mirá lo que sé Es algo que disfrutar, porque al final son tremenda chumba Yo recibí a un adaptor, papito, vacuname acá Seguí bajando en el fin y te encontrás a su novia nueva ¿Qué está que ves? ¡Ah, la prima, mi mamá! Ya está en el fondo de todo, la foto en su nave, la pelera ¡Ah, no, 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 no! Ya mamá, mi mamá está reventando, me controla Por ahí, mirá lo que son estos ravioles No, para, 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 para que no me empiezan Esto no se puede bajar, esto no se puede bajar Esto no se puede bajar, esto no se puede bajar Esto no se puede bajar ¿Qué pasó? ¡Lady Light! ¡Lady Light! ¡Lady Light! ¡Lady Light! Las tele sacó la... ¡Lady Light! No, para que no desactive el sellado que hoy estás en la lona Encima de vieja hechada también quedé como una cagón Hola, soy una publicidad de YouTube. ¿Quieres terminar con tus barritos, puntos negros, agregues? Toma este té, que te lo saca, te lo aprieta y te lo revienta. ¿Quieres tener tu pepinillo bien fuerte? Toma este té, te lo aprieta y te lo aprieta. Toma este té, claro que nos van a esperar. Si cuanto más requieren a sus usuarios, más crecen las ganancias de sus empresas. ¿Por qué un millonario compraría una aplicación para que vos la uses gratis? Cuando aceptan los términos y condiciones, ya lo saben todos. Vos sos quien me usas, o yo a vos, soy lo quien salió. No olvidas de tu cargador, que es esa pidencia tan viciosa. Si te falta el ángel en tu vida tan borrosa. Ya sí, ya chévere, dame de tu ansiedad. De lo que estoy buscando, de esas felicidades. Cris te va compartiendo, buscando aprobación, que todo menos en vos. Mientras los algoritmos te hacen sentir que te están amando. Te escuché, me escuché, me escuché. Te escuché, me sentí a esta cosa que estás precisando. No quiero que pienses que justo te estaba enfriando. Pero aquí la tengo parado. La de mi me encontrado. No tenés que pensar, no tenés que moverte. Me gusta verte, me gusta verte así, beso pero sonriente. Solo en la multitud. Solo en la multitud. Silvia, Tito, ¿dónde está? Dale que ya se me fue el efecto de las pastillas de mi amor a cantar. Silvia, Tito, 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 Malo, ¿sabes qué pasa? Los parnos en la multitud. Y no siempre tienes que estar en la multitud. Joce, porque la revolución se hace puerta a puerta, codo a codo. Inditecia cultural. Mirá, mirá, mirá. Ay, miren la murga. Mirá, pero la murga son predecibles. Son todo el frente amplio, date. Ah, ¿quién le rompó las pelotas a lo que dijo que la burra conté el pelleante o quizá que nunca le deiste el coche? Sí, bueno, sí. Ah, ¿escuchá? Una burra a la derecha retomar la idea. ¿Y quién es Chirve? Mercedes Vigil. Ah, bien. ¿Y quién canta arriba ahí que Chirve? ¿Quién arriba? Que es Laura Raffo. Ah, claro, claro. Pará, ¿y por dónde definan? Ah, exacto que la va. Defina por Fiscalía, todrecito nomás. Vean como aplauden las copas, ¿eh? Una carta escribimos, usted la asumía, señor presidente. Y ya van cuatro años, lo que era el futuro ya es el presente. Hoy pasamos el limpio con mucha humildad y respeto mediante. No pasó a saludar, dejése de jugar a ser gobernante. Y le advertimos, señor, que no iba a ser fácil su nueva tarea. Le ganó la soberbia y no estuvo a la altura. El cargo que es serita. Empezó su gestión, regaló nuestro puerto por sesenta años. A lo medio la fila y un bello terreno, un amigo empresario. Quiero un salto grande hacia la corrupción, no somos otarios. Que los trabajadores serían su desvelo, lo dimos por hechos. Cresionó la economía, pegó a los salarios en el puso derecho. Entregó con un moño, casa de Galicia, a una empresa amiga. ¡Vive todo lo derecho de sus laburantes con hipocresía! ¡Vive todo lo derecho de sus laburantes con hipocresía! En la barrio de disparos y gente con miedo encerrada en su casa. Un país en picada donde la justicia está como raza. Ahora hay un protoporo para los muris que van a la escuela. ¡Que se tiene quiso sin puñal, barato sin puñal, barato sin puñal, barato! ¡Que se tiren al quiso sin puñal, barato sin mual, barato sin la guerra! Y que la educación iba a ser prioridad, eso no lo hicieron. Solo hicieron recortes en el presupuesto otra vez, no mintieron. Prometí en los liceos, hicieron hablar de veros, no cumplieron. Cientos de horas docentes desaparecieron, eso es desempleo. Cientos de horas docentes desaparecieron, eso es desempleo. En este caso acudían un mensaje brindado para protegerlo. La fiscal que era blanca está haciendo campaña, ¿quién puede creerlo? Fueron al parlamento con un premio acuerdo y con una mentira. Pasaporte de un caso y un turbio gobierno que oculta y conspira. Pasaporte de un caso y un turbio gobierno que oculta y conspira. De los cinco mejores años de su vida no queda uno solo. Es el pueblo quien juzga y dirá su verdad cuando ponga su voto. Seguirá la bastarda en el mismo lugar donde ha estado siempre. En la misma vereda, sea quien sea, vuestro presidente. ¡Bravo! 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 Te digo una cosa, la cultura popular y lo que vas a dar después. Es el amor o el término hacia la utopía, eso, eso es. Es como decía Galeano, vos caminá dos pasos y la utopía se aleja dos pasos. Después de estos cuatro años se ven que están los trotes, la utopía, ¿no? Está complicada la cosa, chiquilín. Luis, pase lo que pase, yo voy a seguir pintando muros. Porque para mí, las batallas se ganan ahí, en los muros. Y yo voy a seguir persiguiendo la utopía. Sé que nunca la voy a alcanzar, pero aprendí a vivir con eso. ¡Viva la utopía! Y yo voy a seguir luchando por un mundo mejor. Donde todos tengan las mismas oportunidades, ¿eh? Todos y todas, sí. Y yo por un mundo cada vez más feminista. Adentro de una izquierda que convive con algunos machismo. Se pone guau a veces, ¿no? A mí es que es difícil agitar espacio, me siento sola, abate. Es que es difícil, sí, pero es cierto lo que decís, ¿no? Las propias contradicciones de la izquierda son así, son difíciles, pero existen. Y sí, a mí, por ejemplo, me hace calentar el pepe lungito. ¿A quién? ¿A quién contigo? A mí, por ejemplo, me hace reír Petinati. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te imaginás? ¡Ah! 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 ¡No es un fruto! ¡Vámonos! ¡Pensé que escuchabas a Petinati! ¡No! ¿Cómo me voy a escuchar a Petinati? ¡Ah! 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 lar! Pe ARMAS! ¡AH! 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 Ni una sola palabra negativa, ni una sola con sigla negativa Fuimos, somos y seremos, una fuerza constructora Obreros de la construcción, de la paz y del futuro Nos fija lo que nos faltan, hace el papel chanaflor Para irme en la memoria, que es más fuerte que el dolor Las madres que se están yendo, sin saber en dónde están No renuevan el aliento Y por nada, nada, nada Como miremos vosotras, los más viejos también Pero dejaremos gente que siga luchando Que siga luchando por una verdad Por una verdad, una justicia que este país necesita Para irme en la memoria, que es más fuerte que el dolor No importa cuánto rumore, siempre hay más tiempo para luchar De la causa más pequeña, nace de congelar Son las voces del pasado, que son zonas de atrás El poder está en sus manos No te rindas, no te rindas que la vida es esto Continuar el viaje, perseguir tus sueños No te rindas, te ruego por favor Que no te rindas No te rindas, aunque sientas que se aleja el horizonte No te rindas Si mi canto y las estrellas no te alcanzan No te rindas No te rindas sin luchar No te rindas, no te rindas No te rindas, aunque sientas que se aleja el horizonte ¡Gracias! 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 balanza Para soñar, para soñar, para soñar, cuando se quiera, uno, dos y tres en un partido, la batalla va a volver. Para soñar, por los barrios de esta historia, para verla, en un panaguay sacado a la mano, para soñar, para soñar, para soñar, para soñar, cuando se quiera, uno, dos y tres en un partido, la batalla va a volver. Para soñar, por los barrios de esta historia, para verla, en un panaguay sacado a la mano, para soñar, para soñar, cuando se quiera, uno, dos y tres en un partido, la batalla va a volver. Para soñar, por los barrios de esta historia, para soñar, para soñar, para soñar, para soñar, para soñar, para soñar, por los barrios de esta historia, adiós, es un ratito la vida. ¡Hila!